Nuevo apagón en Venezuela. 22 estados del país se vieron afectados desde el lunes con el cuarto corte masivo de electricidad ocurrido en el año 2019. Tal y como lo habían advertido expertos en la materia, el sistema eléctrico en Venezuela está lejos de recuperarse y garantizar servicio óptimo a los ciudadanos, a quienes cada vez les sorprenden menos las constantes y graves fallas en los servicios públicos. El lunes 22 de julio se registró un nuevo apagón masivo en Venezuela a las 4 y 45 de la tarde. Al menos 22 estados están afectados. En redes sociales, los usuarios reportaban para el momento que la falla eléctrica había dejado sin energía al distrito capital y a los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Mérida, Trujillo, Tatsira, Anzuategui, Bolívar, Cogedes, Falcón, Huarico, Lara, Monagas, Sucre, Yaracuy, Varinas, Apure, Portuguesa, Nueva Esparta y Zulia. Una vez más, los ciudadanos vivieron un viacrucis para regresar a sus hogares en medio de un caos total por falta de transporte. Mientras que en Caracas el servicio fue restablecido en horas de la madrugada, los habitantes del interior del país sufrieron por mucho más tiempo la interrupción generando al mismo tiempo un escenario angustiante, vivido al igual que el 7 de marzo. Los habitantes del estado Zulia, habituados ya a un fuerte racionamiento que los deja sin servicio eléctrico hasta por 12 horas, aseguran que cada evento de este tipo causa incertidumbre, impotencia y a la vez resignación entre la población. La primera vez que se apagó tardó en prender unos 10 minutos quizás. Después volvió a apagarse y así estuvo varias veces y yo conté quizás unas tres ocasiones que la planta se apagó. Por supuesto al apagarse la planta se apaga toda la torre, se apaga todo el hospital y todos los alrededores. Otra vez volvimos a revivir. Ya no hay agua, ya estamos colapsando ya. Ya las carnes que están en la neberita se están poniendo mal, ya los niños están sufriendo. Ya tengo como media hora y bueno con el tema de la luz que desde anoche estamos padeciendo otra vez el mismo tema de la luz. No sabemos con incertidumbre qué es lo que pasa, más de lo mismo, a la espera de ver qué dicen, pero creo que es más de lo mismo, lo que todos sabemos los venezolanos. Y hoy esta col es enorme para echar gasolina. Es una situación que estamos viviendo muy mala. Yo creo que no aguanta esto. Yo soy de la tercera edad y tengo que hacer cola para comida, cola para todo. Esta es la fecha y no hemos desayunado todavía. ¿Por qué no tenemos gas? No tenemos gas, no tenemos luz y estamos esperando aquí para comprar más que sea la sopa. Estamos acabados ahora sí completos. Llegamos a donde ya no se puede más. Dos horas y media después de la falla eléctrica, que continuaba en varios estados, el ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que el apagón afectaba a todo el territorio. Para sorpresa de pocos, aseguró una vez más que fue ocasionado por un ataque electromagnético. El régimen de Nicolás Maduro responsabilizó del apagón igual que en ocasiones anteriores a Estados Unidos, afirmando que provocó un ataque de carácter electromagnético, afectando así el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, donde se ubica la central hidroeléctrica de Guri, la más importante del país. Bueno, si entendemos que la crisis de los servicios públicos ha hecho mella de la ya poca producción que había, sin duda han sido seis meses muy comprometidos para la industria nacional. Pero aún y a pesar de todo esto, el empresariado venezolano sigue presente y a pesar de todas las condiciones, así sea con las uñas, en la oscuridad, seguimos generando, manteniendo vivos los puestos de empleo que todavía podemos mantener y generando bienes y servicios para la población venezolana. Pero diputados de la Asamblea Nacional afirman que la población está cansada de las excusas de la dictadura, al reiterar que las fallas eléctricas se deben a la falta de mantenimiento e inversión en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en la represa del Guri. Aseguran que el deterioro del sistema eléctrico producto de la ineficiencia no es secreto para ningún venezolano, aunque el régimen pretenda ocultar el sol con un dedo. Mira, cuando el apagón nacional se dio, ya el Zulia estaba sin electricidad, ya teníamos aproximadamente 10 horas sin electricidad. Nosotros estamos teniendo en el estado de Zulia un promedio de 16 horas al día sin electricidad. Esa es nuestra realidad. Pero si además le sumas a eso el hecho de que no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos gasolina, la cosa en el Zulia se convierte en trágica, en dramática, en insostenible. Lo que vive Venezuela hoy con este apagón, ya nosotros no es que estamos acostumbrados, pero indudablemente tenemos que tener procesos de adaptación para poder vivirlo y poder subsistir. El Zulia va a salir de esto, Venezuela va a salir de esto. Aragua vino en la luz en la madrugada y a las 9 de la mañana ya ahorita no hay luz. Bueno, eso es algo normal que el gobierno de Nicolás Maduro jamás ha podido establecer lo que es la luz eléctrica porque las fallas en el interior siempre han sido de 8 horas, de 4 horas. Claro, ahora ha sido apagones, este es el cuarto apagón donde 18 estados se han quedado sin luz. Pero bueno, eso es parte de esta lucha porque no podemos acostumbrarnos a vivir en la manera que estamos. Por si fuera poco, el régimen decidió ir en contra de quienes vaticinaron que otro apagón podría dejar en penumbras al país. Como si no fuera evidente la crisis que atraviesa el sistema eléctrico por la ineficiencia del régimen, el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, exhortó al Ministerio Público a que se abriera una investigación contra el ingeniero Winston Cabas por sus recientes declaraciones donde preveía un nuevo colapso eléctrico. Horas después, y en medio de las investigaciones que pesan sobre su padre por denunciar las fallas en el sistema eléctrico nacional, era detenido Arnaldo José Cabas, de 23 años de edad, hijo menor del ingeniero. La vivienda fue allanada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero a las 10 de la noche del mismo martes fue liberado en lo que se supone otra muestra de que el régimen sigue dispuesto a ir contra todo el que denuncie la crisis en el país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.